Hemos tenido un evento aquí hace un rato. ¿De qué? De los 25 años de celebración cuando acabamos de COU. Ah, pues hay muchas de esas en Salamanca hoy, ¿no? Sí, señor. Hoy es que es un día especial. ¿Por qué habéis escogido Paquipaya para celebrarlo? Sí, porque nos parecía un bar excelente. ¿Quizá por la música nacional? Correcto. Y han estado tocando en directo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Por qué volverías? Por eso, porque ha sido un día fabuloso, el sitio está muy bien, música en directo, da gloria. ¿Y la cerveza? ¿Qué me hablas de? La cerveza fresquita, riquísima. Bueno, y entonces el Mundial lo vendremos a ver también aquí. Por supuesto, no fallaremos el Mundial. Bueno, pues muchas gracias. ¿Dónde son? Yo de Navarra, yo de Segovia. Ah, muy bien. ¿Y cómo habéis venido a parar aquí y para allá? Pues porque no había otros sitios. ¿Pero os ha gustado? Sí. ¿Pero por qué? ¿Os vais a quedar de fiesta luego? Bueno, no sabemos. ¿Cabe la opción? Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. ¿Sabéis que aquí hay música nacional española? Sí. Y que hay muy buen rollo, se pone esto hasta nosotros. Sí, sí, venimos bastante, sí, venimos bastante aquí. ¿Y qué os parece? A nosotros nos gusta un montón, la verdad. Si tuvieras que definirlo un poco, ¿cómo lo harías? ¿Ambiente, música? No lo sé, no lo sé. ¿Ambiente de qué tipo? Pues jóvenes y cerveza y fútbolismo, o sea. Buen rollo, rollo un plan de los 80, ¿no? Bueno, sí, pues sí, podría ser. ¿De qué tal lo estás pasando en Paquipaña? Muy bien, estupendamente lo estoy pasando, aunque el partido está duro, está muy complicado. Está complicado, estamos en el descanso. Sí, van 0-0, se han anulado un gol, pero vamos, están jugando bien el Liverpool y dan miedito, dan miedito. Dan miedito, pero bueno, lo que da miedito también es la Mundial que viene ahora. Bueno, eso menos, ahora mismo hay que vivir el presente. Bueno, vamos a vivir el presente. Ya que estamos aquí, hablamos del Paquipaña, ¿qué te parece? Muy bien, está muy bien el sitio. Me ha gustado, es el primer día que vengo, así que me ha gustado, me ha gustado cómo está. Sabes que por la noche también se sale aquí. Sí, 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 lo sabía. Pero vamos, por ahora lo que disfruta es la tarde, muy bien, y un buen sitio para el fútbol, para tomarte algo. Pues entonces nos vemos en la Mundial. Perfecto.